Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se imitan al alma Deja Y esto es para ti, chiquitita Pero ya se la saben Su compa Emanuel León Y sus elegantes viejos Eres luz de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Gracias.